Nunca habíamos estado tan cerca. Cuatro años detrás de Hades y ahora teníamos a su número dos. El doctor era la clave de todo. Empecemos de nuevo. ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sé. Y Lona era única. Ex-Speznas, ahora trabajaba para Atlas. Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla, pero nunca sabías cuál de las dos. Tenemos los nombres. Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión. Por mí puede matarme. Soy hombre muerto. Pero cuando se te metía adentro... Por favor, Pierre, colabore. Ayudémonos mutuamente. Era imparable. Es una única fuente. ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos. Hades se reunirá con sus avalistas en Santorini en 24 horas. Señor Irons, los protocolos de un ataque... Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. ¿Una operación en suelo extranjero? Sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al Congreso. Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos, señor. Cuando usted diga. Quiero a su equipo en tierra en seis horas. ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Esté pendiente de Hades, no de mí. Su turno, Mitchell. Busquemos al VIP. Escanee en busca de señales. Tendrá que usar el zoom para escanearlo. Ahora, busque la señal del KVA. Ese será nuestro acceso al piso franco. La señal se parece al KVA. Allí, compruébelo. La señal coincide con el KVA. Es nuestro VIP. Ahí está nuestro acceso. En marcha. No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión. Hades fue el responsable de los ataques de hace cuatro años. Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA. No podemos fracasar. Háganlo. Mantenga la distancia. Luego cárguéselo. Despejaré la parte de atrás. No la caen, muchachos. Esto es propiedad privada. Debe marcharse. Estoy buscando el mercado. Creo que me he perdido. No es aquí. Váyase. Vamos. ¿Puede indicarme al menos la dirección? No. No se mueva. Voy a... Mierda. ¡Intrusos! Bien hecho. Preparen las armas. Bravo tiene la tarjeta. Alfa, recuerde que Bravo está en la X. Recibido. Esperen. Marcando blancos. Informarán cada cuarto de hora. Hay un punto nuevo en este callejón. Desde esa posición estratégica. Una patrulla. Cárguéselo. Sitúe un hombre en esa esquina para cubrirlo. En cuanto al perímetro... Dos en la siguiente sala. Tenemos patrullas en cada nivel. Tiene un aparcamiento. Aquí y aquí. Cuando termine la reunión, un todoterreno blindado y dos vehículos saldrán del garaje sur... y cruzarán las calles hacia la estación del tranvía. Su yate privado. Arriba. Este es mío. Todo estará asegurado a tiempo, señor. Esperé a que terminen. Su reunión transcurrirá sin interrupciones. Eso espero. O tendrá que responder ante mí. Entendido. Corto. Profet, piso franco despejado. Vamos a observar el centro de conferencias. Recibido, bravo. Alfa, puede pasar a la fase 2. Recibido. Alfa está cargando el camión. Mitchell, póngase su exo. Yo montaré el wasp. Vamos a equiparnos. Profet, wasp listo para lanzar. Alfa en posición, a la espera. Recibido, espere para el wasp. Coja el dron, Mitchell. Espiaré la reunión de Hades. Wasp en el aire. 200 metros para el blanco. Amplíe la sala de conferencias. Ya está. Puedo ver a Hades. Ojalá pudiéramos cargarnoslo ya. Cal, primero la insolvación. El camión de Alfa se acerca a la puerta. Alfa, cierra comunicación. El wasp iniciará la fiesta. Espere a que los guardias se acerquen y cárgueselos. ¡Eh, usted! No puede aparcar aquí. Deseprisa. ¿Esta no es la 14? Tenemos una entrega en la 14. Esta calle no es pública. ¡Eh! No hay una conversación aburrida. No hay una conversación aburrida. Alfa listo para entrar. ¿Se ha ido ya el vehículo? ¿Se ha ido ya el vehículo? Espere, Alfa. Tiene un vigilante dentro. Uno menos. No. Sí. Dos. Dos. Mierda. Gideon, están apuros. Punto cabrón. Vía libre. Alfa, proceda. Mitchell, esos dos. Alfa eliminará al resto. Piscina despejada. Alfa, en movimiento. Alfa, en posición. Estoy colocando la carga muda. Recibido, Alfa. Mitchell, dé la vuelta y cubra el lado acristalado del ácido. Mitchell, lleve el vaso al lado acristalado del edificio. Carga muda distinta. La carga tiene una cobertura limitada. Elimínelos. Deprisa. ¡Viva! Buen trabajo. Adrio despejado. Atención a todos. Parece que Hades está comenzando la reunión. Recibido, profe. Deprisa, Alfa. No queremos perdernos la chacha. Entendido. Dos en lo alto de las escaleras. En lo alto de las escaleras. Mátelos a la vez, Mitchell. Cierralos a la vez, Mitchell. Tiene que darse más prisa. Aparte al KVA de la puerta para que entre Alfa. Active una alarma de coche. Me haces. KVA en movimiento. Wasp, ataque a los tres que van al coche. Adelante, Mitchell. Escaleras despejadas. Esperando a Wasp. Despejado. Voy al punto de entrada. Mitchell, espíe la reunión. Necesitamos poder ver bien a Avest. Atención. Esperen para irrumpir. Yo le diré cuándo dispara. ¿Y tú qué sabes? Nos hemos hecho con una finca en Bangkok. Llevarás allí la mercancía para la prueba definitiva. Tienes dos días. Hades ha caído. Alfa proceda a confirmar la baja. Escaneando la retina. Negativo. No es Hades. No es Hades. Mierda. Lleva una bomba al espejo en la sala. Alfa, informe. Un doble cuerpo. Llevaba una bomba con control remoto. Tenemos un hombre abatido. Tengo un registro con la frecuencia del detonador. Voy a rastrear el origen. El KVA está en movimiento. Wasp, necesitamos cobertura. Se acerca un vehículo del KVA. Necesitamos fuego de cobertura. Ocúpese, Mitchell. Sigo rastreando la señal. No podemos quedarnos en este edificio, Ilona. Hades está cerca, Gideon. No podemos perderlo. A todos los equipos. Un camión está en el centro del garaje sur. Es Hades. Drones del KVA. ¿Qué ha pasado? Alfa, informe. Todos los equipos a por Hades. El camión va hacia el sur. He perdido el contacto visual. Gideon, si puede oírme, siga a Hades. Hay que darse prisa. Mitchell, baje por las escaleras al callejón trasero. Hay que interceptar a Hades. Bravo, el KVA ha rodeado su posición. Eliminado. Batido. Voy a apagarse. Voy al enemigo. Contacto. Fuego. 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 Fuego aquí. Contacto. Alguien. Abatido. Eliminado. Eliminado. Enemigo. Por aquí. Usaremos los callejones traseros para interceptarlo. Bravo. El KVA está aquí. Hay civiles en juego. Apártense. Métanse dentro y no salgan. Cuidado con los civiles. Necesitamos un médico. KVA, ventana primera. Tenemos una vaca. Infantería enemiga a las doce. Contacto. A las ocho. Llegan más KVA. Infantería enemiga a las doce. Desde aquí. No lo veo. Elimínenlo. Granada. Fuego de contención. Hombre abatido. Granada. Eliminado. En el higo. En el balcón. Soldados enemigos al frente. Hombre abatido. Abatido. Adiós. ¡Más KVA en el balcón! ¡ ships aquí! ¡Contacto en el balcón! ¡ SCHOOL! De nuevo. ¡AAAA�houици! ¡Contacto! A las doce! ¡TAC ¡Soldados enemigos al frente! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Eliminado! ¡Contacto a la una! ¡Más KVA! ¡Va un agravador! ¡Hombre abatido! ¡Alfa! ¡Tenemos muchísimas interferencias! ¿Cuál es su estado? ¡Estamos hasta arriba de KVA! ¡Sigan avanzando e intenten interceptar a Hades! ¡Recibido! ¡Eliminado! ¡Contacto a la una! ¡Eliminado! ¡Contacto a la una! ¡Contacto a las once! ¡Contacto a la una! ¡Contacto arriba! ¡Va un agravador! ¡Estoy arreglando! ¡Estoy arreglando! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las cuatro! ¡Va un agravador! ¡Estoy arreglando! ¡Contacto a las once! ¡Contacto a las once! ¡Estoy arreglando! ¡Tenemos una baja! ¡Necesitamos un médico! ¡Cohetes! ¡Destruyelo! ¡Cohetes! ¡Destruyelo! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Contacto a la una! ¡Elimínenlo! ¡Contacto a las once! ¡Contacto! ¡Punto a las mesas! ¡Contacto! ¡A las once! ¡Mitchell! ¡Abra la puerta! ¡Se aproximan refuerzos del KVA! ¡Mitchell! ¡Sígueme! ¡Atención! ¡El convoy de Hades se dirige al sur! ¡Tenemos contacto en el campanario de... ¡Torres! ¿Puedes repetirlo? ¡Hombre abatido! ¡Francotirador en el campanario! ¡Un francotirador nos tiene a tiro! ¡Voy a lanzar humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Salte! ¡Yo lo cubriré! ¡Agáchense! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Contenga el francotirador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El francotirador no puede darnos en la calle de abajo! ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Finalato! ¡A cubierto! ¡Vamos! es derribado. ¡Sigue hacia el francotirador! ¡Al restaurante! ¡Por el vestíbulo! ¡Por favor! ¡Estoy viendo a Torres! ¡Le han dado! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está Rivers! ¡Segunda planta! Necesitamos el Stinger ¡Yo lo cubriré! ¡Gracias! 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 ¡Infantería enemiga! ¡Tenemos una baja! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Delivinado! ¡Veo el camión de Hades! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Veo el camión de Hades! ¡No los dejen pasar! ¡Contacto! ¡Fuevo! ¡A las dos! ¡Enemigos a la derecha! ¡Delivinado! ¡Veo el camión de Hades! ¡Eliminado! ¡Contacto en la rodea! ¡Veo el camión de Hades! ¡Hay que despejar las calles! ¡No se aproxime a Hades hasta que estén despejadas! ¡Eliminado! ¡Listo! ¡Calles despejadas! ¡Profe, vamos a por Hades! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Más efectivos del KVA! ¡Deprisa, Mitchell! ¡Yo lo cubriré! ¡Mitchell! ¡Cuidado! ¡Mitchell! ¡Cuidado! ¡Mitchell! ¡Ah! ¡Uygh! ¡Uh! ¡Ugh! Muchas gracias. Bien. Saquémoslo de aquí. Acabo de confirmarlo. Hades ha muerto. Repito. Hades ha muerto. Lo sabe. Irons. Lo sabe. ¿Qué es lo que sabe Irons? Irons. Irons. Gracias por ver el video.